El objetivo de la dictadura es muy claro y tiene dos vertientes. El primero es tratar de confundir a la opinión pública internacional. En Venezuela todos sabemos que está secuestrado al poder judicial, todos sabemos que no hay un fiscal, es un usurpador, es írrito y solamente sirve a los fines de la dictadura. Todos sabemos que este Tribunal Supremo de Justicia simplemente es un bufete de abogados, que no hay actuación jurídica sino actividades políticas que derivan de órdenes de Miraflores. Pero buscan titulares como Fiscalía Ordena Investigación de un Partido Político, en el caso de lo que se llega hace unos días con Voluntad Popular. O Tribunal Anula, Máximo Tribunal, imagínense ustedes los titulares que busca la dictadura, Máximo Tribunal anula al Parlamento Nacional como si no lo hubiesen intentado desde el mismo 2015. Ese es uno de los objetivos de la dictadura, tratar de confundir a la opinión pública internacional y se esfuerzan. Y miren que algunos medios incluso incurren en titular con Máximo Tribunal, cuando eso no es un tribunal. Y aquí hubo un llamado a todos nuestros amigos en todo el planeta, en todo el mundo occidental, en todo el respaldo que hemos reunido. No, no hay un Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente, la verdad, está en el exilio. Y está en el exilio porque los persiguieron, porque no respetan las instituciones, el poder constituido y electo legítimamente por el pueblo de Venezuela. Una maniobra burda, una maniobra incluso ya ridícula para tratar de confundir. Y por eso estamos sesionando el día de hoy, porque esa acción política que derivó de un grupo de abogados casi hoy disfrazados, porque no representan la altura que debería tener el maestro. Por supuesto que no la vamos a acatar, no tiene ninguna vinculación directa con los venezolanos, no tiene ningún tipo de asidero. Pero el segundo objetivo de la dictadura es generar miedo, es que tú sientas que los ciudadanos sientan y que no tiene quien los defienda. Y hoy, mi respaldo, mi abrazo a todos los diputados, a la Junta Directiva, a los secretarios del Parlamento, que una y otra vez han enfrentado esto. Y esto no empezó hoy. Atención con esa acción política que derivó de unos abogados o del bufet de abogados de Miraflores de la dictadura. Empezó en el mismo 2015, en el 2016, cuando no la incompetencia, cuando no le pagan a los diputados, cuando persiguen y encarceran y secuestran a Gilbert Caro, a Juan Requesens, a, por ejemplo, Ismael León, entre otros, el secretario de la Cámara del 2016, hoy también secuestrado por ser jefe de despacho. Ahí está el objetivo hoy de la dictadura. Y también tengo noticias de la dictadura. No lo lograron en el 2016, no lo lograron el 5 de enero del 2020 porque los derrotamos. Y lo vamos a seguir derrotando una y otra vez. Que hoy hay frustración porque continúan en Miraflores, por supuesto. Pero que no se confunda la dictadura e incluso muchos que hoy también puedan sentir debilidad o miedo. El cargo que le hace la ciudadanía hoy a los diputados, a mí en lo personal, en lo político, es que continúa ahí maduro. Es que hoy todavía no hemos logrado salir de la dictadura. Pero quiero decir algo muy claramente. Estamos haciendo todos los esfuerzos para salir y muy pronto de esta dictadura que ha sido derrotada políticamente, socialmente e incluso diplomáticamente. Que les queda aliarse con Irán, Estado financiador y patrocinante del terrorismo. Que les queda el desespero de perseguir y seguir persiguiendo diputados, develando su verdadero rostro. No nos vamos a detener. No nos detuvimos. El 2019 no nos detuvimos el 5 de enero de 2020. Por el contrario, tomamos el Parlamento Nacional. Nos hicimos respetar. Y lo que hicieron con esta acción política de ese bufete de abogados es sencillamente el desespero de los que no pudieron comprar la conciencia de diputados. No pudieron confundir la opinión pública internacional ese 5 de enero y siguieron intentándolo. Miren, el acusar de terrorismo a un partido político en Venezuela es simplemente querer ocultar y de nuevo responde a generar miedo en los partidos políticos y a confundir la opinión pública internacional. Eso tiene que ver con ocultar que el diputado del PSV, el Saballar, tiene el mundo que financian células de terror que han captado en Esbolá y Jamás que tienen vínculo con el narcotráfico. Eso no va a poder ocultarlo. Están denunciados a nivel internacional. Tienen causas pendientes con la justicia. El querer tapar a la Asamblea Legítima Nacional tiene que ver con un intento también absurdo de querer atropellar, el querer pasar por encima de la única institución legítima y reconocida del Parlamento y no lo van a lograr. No fue distinto con la operación que intentaron en Macuto que ya a través de investigación periodística, yo lo había dicho hace alguna semana, que ha demostrado que uno de los financiistas de la operación vinculado a la dictadura, Franklin Duran, ahora que niegue la dictadura que es financiista y testaferro de la dictadura, que es contratista de la dictadura. No solamente infiltraron la operación, pretendieron infiltrar el Parlamento, sino también la financiaron. Como financiaron y trataron de, con dinero, tratar de corromper el Parlamento y no pudieron ni podrán. Aquí estamos y aquí vamos a seguir hasta lograr el objetivo que nos recomendó el pueblo de Venezuela en el mismo 2015, que es cambiar este país. Porque lo merece, porque lo podemos hacer, porque tenemos las herramientas, porque no nos vamos a desmayar en ningún momento. Vamos a seguir firmes en este proceso. Así que los hipócritas de la dictadura, lo que no les interesa, que señalaron, aparte de este Parlamento, al gobierno encargado de una operación que emboscaron a soldados venezolanos para masacrarlo, para simplemente tratar de confundir a la opinión pública, para tratar de generar miedo a que respondan, que respondan cómo es que ellos fueron los que financiaron esa operación. Que los hipócritas en el alto mando militar digan entonces quiénes son los apatrias, quiénes son los que entregaron la soberanía, quiénes son los que tratan de confundir al pueblo de Venezuela. Nosotros vamos a seguir firmes. No hay ninguna sentencia porque es una acción política. No hay un TSJ adscrito a la dictadura. Hay un TSJ en el exilio, lamentablemente por la persecución, porque Venezuela vive en una dictadura a la cual vamos a enfrentar, a la cual no vamos a retroceder. Esos diputados que fueron comprados, que están surfando hoy, o que pretenden hacerlo, o que pretenden hacerlo, deben ser investigados. Se comisionó a la Cámara para iniciar la investigación de esos diputados que fueron comprados y que pretenden burlarse de la voluntad del pueblo. Nuestra responsabilidad es lograr la democracia en Venezuela. Y ahí el pueblo de Venezuela y nuestra gente puede hacer todas las críticas pertinentes, porque hoy esa tarea está pendiente. Sí hemos implementado todas las herramientas que tenemos. Sí hemos implementado toda la fuerza reunida y vamos a seguir haciéndolo. Por supuesto que seguiremos avanzando con el TIAR. Por supuesto que seguiremos avanzando con la presión social. Por supuesto que seguiremos acompañando a esos que protestaron en Lara, que de manera sádica continúan tras la reja un niño especial, joven, especial, sin ninguna razón. Por supuesto que vamos a estar con ustedes defendiendo lo que corresponde en todo momento. Esa crítica que nos hacen la escuchamos, la vamos a atender, pero sobre todo vamos a avanzar. No vamos a retroceder. Los cobardes en la dictadura que asuman su responsabilidad, que asuman el haber infiltrado o intentado infiltrar el Parlamento que se mantiene firme, como lo hicieron también con esa operación Inmacuta, ahora que asuman las responsabilidades de esos delitos de lesa humanidad. Así lo estamos llevando, así ha avanzado la investigación hasta este momento. Y que sepa, no solamente nuestros diputados, nuestra gente. Nuestra gente que hoy cree, confía en un cambio. Porque esa desesperanza de la que hablaba nuestro primer vicepresidente, se vence con acciones, con acciones que acompañan a nuestra gente. Sí, el pueblo de Venezuela asumimos nuestra responsabilidad. Hoy estamos en deuda con ustedes. Hoy estoy en deuda con el pueblo de Venezuela porque vamos a lograr la solución. Pero sí tenemos las herramientas. No nos dejemos confundir por una dictadura que ha utilizado la pandemia como mecanismo de control social. Y lamentablemente perdimos 60 días porque no se preparó, porque no aceptaron la ayuda humanitaria, porque se pretenden robar otra vez el oro. Está protegido a nivel internacional y no lo vamos a permitir de nuevo. Seguimos adelante, pueblo de Venezuela. Parlamentarios, diputados, hermanos, mi respeto y mi admiración. No solamente los diputados, sino todos aquellos que siguen protestando, exigiendo desde el agua hasta insumos médicos. Enfernos de tuberculosis, vale, por Dios, exigiendo. Bien, por último, aquí seguiremos sesionando no solamente de manera en línea producto de la pandemia, sino cada vez que sea necesario acompañando a nuestra gente. La dictadura hipócrita, la dictadura infernal en este caso, que trata de someter, no lo van a lograr. Quiero decir algo muy claramente al dictador que cree que se puede burlar del mundo occidental, que cree que se puede burlar de todos los venezolanos, como lo intentaron hacer en el 2017 o en el 2018. No lo van a lograr. La soberbia los arrastró, los trajo a que sean denunciados por narcotráfico a nivel internacional, por terrorismo, y eso no son juegos como ustedes pretenden hacer en sus programas de chismes o tratando de perseguir a nuestra gente. No es un juego a tentar contra la vida del venezolano o contra la estabilidad del continente e incluso del mundo. No es un juego a vincularse con Irán, y si no pregúntenme a lo que fueron sancionados y señalados por terrorismo. No es un juego a la vida del venezolano. Es muy serio y lo vamos a asumir como tal. Muchísimas gracias, colegas parlamentares, por mantenerse firmes, sobre todo al pueblo de Venezuela que no ha descansado, que sigue protestando y exigiendo. Los vamos a acompañar. Y es correcto exigir en todo espacio, es correcto protestar, exigir, demandar. Y teniendo claro la dictadura como único responsable de este desastre. Y teniendo claro a los parlamentarios como responsables de salir de esta situación. Eso ha sido, eso lo vamos a respetar de esa manera y de esa forma avanzada. Dios bendiga a nuestro parlamento que es representante y espejo de lo que sucede en Venezuela y sobre todo de lo que tiene que suceder en compañía de toda nuestra gente. Así que, siguiente punto de orden del día, secretario. Solicito su permiso, ciudadano presidente, para darle lectura al acuerdo presentado. Por favor, secretario, le doy lectura al acuerdo para proceder a la votación. Adelante de la lectura al acuerdo.